Decía, bueno, decía el otro día que somos portadores de valores alternativos y hoy alejaros un poco porque también somos portadores de algún virus de la gripe, no sé si se nota, pero es así. Nosotros estamos insistiendo en los últimos meses y en las últimas semanas que existe una crisis estructural del régimen del 78. No me voy a alargar en esto porque me lo habéis oído decir muchas veces y me lo vais a seguir oído decir otras muchas más. Y que el adelanto de las elecciones generales es un adelanto que no se hace para resolver la crisis, sino que es un síntoma más de esta crisis. Y, por lo tanto, no están concebidas para resolver la crisis, sino son un síntoma más de esta crisis. Nosotros y nosotras, frente a esta crisis del régimen, hemos hecho dos apreciaciones o dos reflexiones. La primera es que hemos tratado de adelantar cuáles son los escenarios a los que nos podemos enfrentar de aquí a unos meses. Y nosotras y nosotros vemos tres escenarios posibles. Uno, el escenario de la contrarreforma, que no hace falta explicitar más, porque ayer mismo tuvimos ocasión de ver en qué consiste la contrarreforma. En las declaraciones de los distintos líderes de ese bloque reaccionario conformado por PP, Ciudadanos y Vox, ayer vimos explicitada una parte de la contrarreforma. Es decir, que lo que estamos diciendo desde hace meses es algo que se va materializando permanentemente y que se comprueba que es verdad. Por lo tanto, este es el primer escenario. Escenario de contrarreforma, escenario de ataque a las naciones sin Estado, escenario de recorte de derechos, escenario de ilegalizaciones, etc. Este es el primer escenario. En segundo lugar, existe un segundo escenario que desde nuestro punto de vista denominamos un cierto tancredismo político. Hay quien cree que mirando hacia otro lado se van a resolver las cosas. Nosotros y nosotras no somos de esta opinión. Y ahí incluimos tanto al PSOE como al PNV. Porque decir, como se dijo ayer, que por razones técnicas y jurídicas es imposible que el bloque reaccionario pueda hacer, por ejemplo, lo que ayer planteo con respecto a las policías, pues bueno, en un Estado en el que conocemos cuál es su jurisprudencia, la composición del Tribunal Constitucional, etc., pues sonó un poco a chiste. Ellos tienen voluntad de hacerlo y si tienen voluntad de hacerlo lo harán. Salvo que este país y otros países del Estado se lo hagamos imposible. Y en tercer lugar, hay un tercer escenario posible, que es hacer frente a esta situación, pero avanzando, haciendo camino. Y esta es la posición que nosotros y nosotras compartimos en Euskal Herria Bildu y con el resto de izquierdas soberanistas del Estado, defendiendo un programa de mínimos. Y tuvimos la satisfacción el sábado de presentarnos con asturianos, con gallegos, con canarios, con catalanes, con aragoneses, etc., para decir, es tiempo de jugar esta partida juntos, desde la unidad, desde la defensa de un programa de mínimos. Y es tiempo de decirle a la gente que la izquierda soberanista en el Congreso y en el Senado tienen que ser determinantes. Tenemos que ser muchos y muchas y determinantes. Y ha querido el destino, o la crisis, o la propia evolución de la crisis en el Estado español, que ahora mismo el voto de Euskal Herria Bildu, el que representa a Marian, es el voto que inclina la balanza de la Diputación Permanente. Ya somos determinantes en este contexto histórico. Y entonces lo que le decimos a la gente es, ¿qué pasa cuando la izquierda independentista es determinante? Pues pasan varias cosas. Uno, que se frena a la derecha, en cualquier caso, se frena a la derecha. Y dos, mejoran las condiciones de vida material de la gente y mejora el autogobierno nacional de los pueblos. Esto es lo que pasa cuando nosotras y nosotros somos determinantes. Lo demostramos en Gasteiz cuando desalojamos a un alcalde xenófobo, lo demostramos cuando desalojamos a Rajoy, lo demostramos en el contexto de la negociación presupuestaria cuando dijimos no puede haber cuentas públicas que no tengan en cuenta lo que está pasando en este país y que las calles están tomadas, entre otros, por las feministas y por los pensionistas. Y por lo tanto, ahora mismo, lo que volvemos a insistir es en esta misma reflexión. Cuando la izquierda independentista y H. Bildu son determinantes y pueden modificar, siquiera parcialmente, las políticas públicas, las políticas públicas mejoran la vida de la gente. Y este es nuestro valor. Y además frenan a la derecha y al bloque reaccionario. Y además son firmes en la defensa de la soberanía nacional del pueblo vasco. Es por eso que en la diputación permanente de mañana daremos vía libre a los decretos y con esto lo que haremos será cumplir fehacientemente y con coherencia esta reflexión que estamos planteando. Y ahora, Marian.